Hoy, hoy estamos viviendo en Puebla una terrible amenaza, hoy pareciera que el autoritarismo y la corrupción se instalarán en nuestro estado, si no luchamos de frente, con valor y con determinación, no lo vamos a permitir. Hoy tomamos las calles para decirles a los políticos corruptos, ya basta, no más. Hoy, ciudadanos mexicanos, poblanos determinados, comprometidos, nos presentamos a la vida pública, convocamos a todas las poblanas, a todos los poblanos, sin importar sus creencias, su edad, su condición social o económica, incluso su filiación política. Lo que nos hermana es el deseo y la convicción de que Puebla debe avanzar con seguridad para todos, sin corrupción, sin impunidad y con bienestar, especialmente para los más pobres, que han sido muy abandonados. No vamos a tolerar la inseguridad que perturba nuestra vida cotidiana, porque los gobiernos han abandonado su responsabilidad. Hoy convocamos a dar la nueva batalla por Puebla, ahora va. Porque la nueva batalla de Puebla es contra la inseguridad, para que vivamos con tranquilidad. La nueva batalla de Puebla es contra políticos corruptos que quieren, que no quieren soltar lo que nunca ha sido de ellos, sino ha sido de toda la comunidad. La nueva batalla de Puebla, la nueva batalla de Puebla es para que la justicia sea pareja. Y esta nueva batalla de Puebla es para que la pobreza, para que el pobre no esté condenado a hacerlo dependiendo de dónde haya nacido. Cada quien debe de tener su chance. La nueva batalla de Puebla es por cada mujer que hoy camina con miedo por las calles, a la hora que sea, en donde sea. Por eso vamos a luchar, por las mujeres que vivan en paz, que puedan vestirse como quieran, que hagan lo que quieran. Las mujeres son las más vulnerables de nuestra sociedad y le siguen las mujeres pobres y mucho más allá, las mujeres indígenas. No podemos dejarlas. Puebla entonces enfrenta una nueva batalla. Ya la ganamos una vez, muchas veces de hecho. Vamos a volverla a ganar. ¡Viva Puebla! ¡Viva México!